En el ámbito de la aviación, los avances en tecnología y diseño de equipos han sido muchos. Pero el crecimiento de la seguridad, factores humanos, no ha seguido el mismo ritmo de desarrollo. Hoy vamos a regresar 83 años al pasado. Y como en todas mis historias, hay detalles que no deben omitirse. Este suceso está lleno de mitos y leyendas, y fue muy difícil de recrear. Así que sin más preámbulo, acompáñenme en esta historia. El último vuelo de un ídolo. Carlos Gardel Finalizaba el mes de marzo del año 1935. Carlos Gardel, estando en Nueva York, anunciaba el comienzo de una gira por el Caribe y América Latina. Puerto Rico, Venezuela, Colombia, Panamá, Cuba y México. El 4 de junio de 1935, Gardel iniciaba su gira por Colombia. Después de pasar por Barranquilla y Cartagena, se disponía a abordar un Ford Trimotor de la Sociedad Colombo-Alemana de Transportes Aéreos, la cual tenía su sede principal en Barranquilla, y al no tener competencia, sería la aerolínea oficial que transportaría a Gardel y su grupo de guitarristas. Sin contratiempos, despegaron esa mañana de Barranquilla con destino a Bogotá. El viaje tendría una duración de seis horas aproximadamente, pero debían realizar una escala para repostar combustible en Medellín. Así que, casi diez horas después de haber salido de Barranquilla, finalmente aproximaban a Bogotá con el final del ocaso. Como era de esperarse, a todos los lugares donde Gardel llegaba lo recibía una gran multitud de personas. Durante 16 días hizo diferentes presentaciones, y cuentan que el recibimiento más extraordinario que tuvo Gardel fue el día en que llegó a Bogotá. Era un ídolo, y estaba en el auge de su carrera con tan solo 44 años de edad. En esos días de presentaciones en Bogotá, Gardel se encontró con Ernesto Samper Mendoza. Sí, primo hermano del abuelo de Ernesto Samper, el que sería presidente de Colombia años más tarde. Papá del reconocido youtuber HolaSoyDani. En este momento, esta historia debe dividirse en dos. Gardel el cantante y Samper el piloto. Samper, un colombiano descendiente de aristocráticas e ilustres familias colombianas de inmediato origen español, administrador de empresas, graduado en Boston y que luego se convirtió en piloto aviador, fue el fundador del servicio aéreo colombiano SACO, a sus 33 años de edad, consolidándose así como la única competencia de SCACTA, pues acababa de adquirir dos Ford Trimotor para la compañía y que recién habían llegado al país el pasado 6 de junio de ese 1935. Samper, ahora con esta capacidad en su flota, convenció a Gardel de ser la empresa que los transportaría por el resto de la gira que aún faltaba en Colombia, ofreciéndole los pasajes a un menor costo que los de su competencia. Gardel aceptó la propuesta. 24 de junio de 1935. Gardel terminaba su gira por Bogotá y se disponía a viajar a Cali. Antes de cantar mi última canción, quiero decir que he sentido grandes emociones en Colombia. Gracias por su amabilidad. Encuentro en las sonrisas de los niños, las miradas de las mujeres y la bondad de los colombianos, un cariñoso afecto para mí. Me voy con la impresión de quedarme dentro del corazón de los bogotanos. Voy a ver a mi vieja. Pronto. No sé si volveré porque el hombre propone y Dios dispone, pero es tal el encanto de esta tierra que me recibió y me despide como si fuera su hijo propio, que no puedo deciros adiós, sino hasta siempre. Abortaron el forte motor del azaco, sin saber que sus horas de fama estarían contadas. Inicialmente volarían a Medellín al mando de los aviadores ingleses Stanley Harvey y John McMillan, y sin más demora, despegaron cerca de las 11 de la mañana del aeropuerto de techo. Horas antes, Samper había viajado a Medellín en otro avión. Su intención era relevar al piloto inglés Stanley Harvey y asumir el mando del F-31. Era la oportunidad perfecta para publicitar su línea aérea, mostrando sus nuevos aviones, que no completaban más de 18 días en el país. Ya en Medellín, sobre las 2 de la tarde, Samper le pide a William Foster, un pequeño niño de 14 años conocía aprendiz de mecánica, que lo acompañe en el puesto de copiloto y proceden a alistar el avión. Coincidencialmente, se encontraba el Manizales, otro avión forte motor de las Cacta, también preparándose para salir con destino a Bogotá. En esa época, para que se encontraran dos aviones en un mismo campo de aterrizaje, era muy inusual. Pero el destino ya estaba escrito. Cuando el avión de la Saco estuvo listo y cargado, Gardel se despide, procede hacia la aeronave con su grupo de guitarristas y abordan el avión. Samper inicia motores, posterior rueda a la posición sur y alinea su avión con rumbo norte. Los pilotos del Manizales, dos alemanes, Hansul Rico Thomas, de 26 años, y el mecánico William Ford, de 29, observaban atentos los movimientos del F-31. Querían ver el despegue de Samper con el viento presente para decidir si despegaban por la misma pista. Así que voltearon su avión hacia la izquierda para tener una vista mejor. Sí, el viento provenía del sur. Y al parecer Samper no se había dado cuenta de tan importante detalle. Este joven piloto con grandes ilusiones para la aviación de su país, se prepara para despegar, efectúa las comprobaciones finales y pone el pitch nariz abajo. Esto eleva rápidamente la cola del avión y así es más fácil de controlar. Y ahora le pide al pequeño Foster que cuando él le indique, debe girar en sentido contrario la palanca del pitch hasta que quede en la posición nose-up. El niño asustado y nervioso por el fuerte sonido de los motores, acepta la instrucción. El controlador finalmente agita la bandera a cuadros y autoriza el despegue del avión de Gardel. Samper aplica toda la potencia de sus tres motores y su avión empieza a rodar. La pista tiene muchos baches y el avión rebota mucho. Samper controlaba con su muy poca experiencia el F-31. La cola no se eleva. Al parecer el peso del avión y el viento de cola no los favorecen. El despegue se le dificulta. La situación se vuelve crítica. Después de 600 metros de carreteo y de una lucha infructuosa por despegar, Samper inexplicablemente pierde el control de su avión girando a la derecha, justo en dirección hacia el Manizales que esperaba con sus motores iniciados y con cinco pasajeros a bordo el permiso para entrar a la pista. El choque es inminente y los espectadores esperaban un milagro en el último momento. Pero esto nunca sucedió. El 24 de junio de 1935, alrededor de las 3 de la tarde, se estrella el F-31 de la Saco con el Manizales. Segundo después del impacto, los aviones explotan y las llamas consumen rápidamente todo en su interior. En la tragedia muere Ernesto Samper, el audaz aviador que tenía una hoja de vida intachable. Muere su pequeño copiloto William Foster y 14 personas más, incluidos los siete pasajeros del Manizales. También muere el rey del tango, Carlos Gardel. Esa trágica noticia se transmite rápidamente en toda América Latina y lamenta en su partida. La investigación oficial arrojó como factor contribuyente del accidente una ráfaga de viento que desvió el avión de su trayectoria. Pero claramente con la investigación y con todos los detalles acá presentados, se evidenció una cadena de sucesos que llevaron al error. Ernesto Samper tenía muy poca experiencia en ese avión y eso implica muchas cosas relacionadas con su operación. Además se dejó llevar por un exceso de confianza y por la oportunidad de lanzar al éxito su compañía. Hay que reconocer que la aviación apenas empezaba y se aprendía a modo de prueba y error. La verdadera historia es difícil de aclararla y como en todo, los intereses políticos a veces ocultan la verdad. Para finalizar quiero felicitar a todos mis colegas controladores aéreos a los cuales llegué mi vídeo por el Día Internacional de Controladores Aéreos que se celebró el pasado 20 de octubre. Es una gran labor y con una inmensa responsabilidad. También presento oficialmente el nuevo integrante de la familia FSX Simulations, el Boeing 787-9. Este avión los representa a cada uno de ustedes. Gracias por apoyar el canal y dejar sus comentarios que han servido para una mejora continua. Ustedes son la razón de que este canal siga creciendo. Esto fue todo. Cordial saludo, Jimenito Tiestiés.